Unos que nacen, otros morirán Unos que ríen, otros llorará Aguas sin caos y ríos sin mar Penas y glorias, guerras y paz Vidas Admirables se desplaza a la finca El Maestre donde por gentileza de María Peralta vamos a continuar con nuestras entrevistas ¿Quieren ustedes conocer cuál es la persona entrevistada en el día de hoy? Pues acompáñenme Y aquí en la mar Al final Las obras que dan las gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Me gustaría que el día de mañana me recordaran pues que cada uno me recuerde con lo que he sido para esa persona Yo creo que el que le haya caído bien me recordará con cariño y a los que no le haya caído bien pues ni me recordará Nuestra protagonista de hoy es la séptima de una familia formada por trece hermanos Llegó a Sanlúcar tras recorrer media España con su espectáculo de variedades Desde su granada natal emigró con los suyos a Barcelona como tantas familias andaluzas en los años sesenta y un tiempo después debido a sus dotes cantando es contratada para formar parte de una de aquellas compañías de gran éxito que recorrían los teatros de ciudades y pueblos de toda la geografía española incluida las islas Al llegar a Canarias conoce al que estaba destinado a ser su media naranja el resto de su vida hasta que hace unos años el destino hizo que Benito su marido nos dejara Ambos habían puesto su objetivo de vida en Sanlúcar y encontraron aquí su paraíso particular Precisamente en su finca el maestre María se refugia ahora en la paz del hogar aunque su máxima ilusión son sus nietos y su hija con la que no pierde contacto aunque estén en Sevilla Bueno mami que nada aquí estamos todos para mandarte un beso súper grande que sabes lo especial que eres para todos nosotros lo mucho que te queremos que te mereces todo lo mejor que te pueda pasar por ser valiente por ser como eres ser única y que nada que te voy a decir que te quiero más que nada besito grande aquí te dejo al pequeño Yaku que tú sabes que tú eres lo más importante para mí en el mundo y te quiero con locura y eres lo que más quiero en el mundo que un besito grande que un besito grande mami chao todo nuestro cariño y reconocer que eres un artista muy grande muy buena Dios te bendiga maría nos encanta nos encanta haber visto tus presentaciones eres la mejor amiga que tenemos hemos mostrado tus videos aquí en Colombia y tienes un grupo de admiradores que quieren conocerte te mando un beso grande muchas gracias María muchas gracias por todas las cosas que le ha hecho a San Lucas de verdad yo que voy a decir de ti si tú eres mi amiga eres amiga de mi familia eres eres una más pero San Lucas te tiene que estar muy agradecida tú siempre has estado para todo lo que ha querido San Lucas siempre te han pedido cosas y siempre tú lo has estado ahí para el alma eres una de las almas que tienes en San Lucas y con tu cante y tu gracia nos ha llevado a todo detrás tuya a donde quiera que vayas muchas gracias María muchas gracias María Peralta soy tu fan no pero tú eres una persona maravillosa la verdad que desde cuando te conocí mi vida es mucho más rica y muchas gracias por todo momento que pasamos por todo baile y cante aquí en la cuadra arriba en toda la fiesta tú eres mi ejemplo y me encanta tu forma de ser tu forma de vivir y estoy muy contenta muy agradecida que puedo tenerte al lado mío como mi amiga hola María genial el programa de televisión que has hecho estamos encantados con tu vídeo Elena y yo te mandamos desde Valladolid un fuerte abrazo confirmándote que tenemos muchísimas ganas de verte por aquí de nuevo un abrazo María sé feliz hola soy el salvo y quiero felicitar al programa vidas admirables ole tu generosidad María María Peralta un beso muy fuerte ole amigos un programa más de vidas admirables y antes que nada lo que quiero es agradecerle a nuestro personaje de hoy a nuestra invitada de hoy que es anfitriona al mismo tiempo su generosidad y la gentileza que ha tenido con la hospitalidad de prestarnos su casa para grabar esta serie de programa María Peralta muchas gracias por favor ha sido un placer como siempre que me pedís cualquier cosa que esté en mi mano vuestro es María Peralta es muy conocida en Sanlúcar pero desde hace unos años pues vive más alejada de los micrófonos de las cámaras y vive disfrutando su su vida día a día en una intimidad que ahora vamos a robársela un poquito con este vidas admirables nos gustaría a todos los que la admiramos y hemos apreciado su arte pues conocer un poquito más de ella y saber por ejemplo dónde nace por situarnos en los orígenes dónde nace María pues mira nazco en un pueblo de la Alpujarra de Granada precioso y nada pero en realidad allí estuve hasta los 12 años solamente luego ya nos fuimos como tantísimos emigrantes que tuvieron que irse de su tierra a otra parte y nosotros nos fuimos a Barcelona que ya tenía algunos hermanos allí trabajando claro y como se dice vulgarmente tiraron de los de los más chicos y nos fuimos todos para allá y allí se desarrolla tu infancia y tu juventud mi infancia fue en Granada es decir en Berchules pero allí estuve hasta los 12 años entonces ya de los 12 años en adelante pues fue en otra tierra claro no tiene nada que ver Barcelona con Granada como tú comprenderás y ahí sí fue mi juventud y donde yo de alguna forma hice mis primeros pinitos cantando has vuelto a Barcelona y a Granada imagínate sí a Barcelona vuelvo porque tengo a toda mi gente allí que me obliga no bueno yo es una tierra que también me gusta claro que sí y allí tengo a toda mi familia y algunos hermanos que tengo en Granada también entonces yo Granada para mí es mi segundo no mi segundo es donde nací y donde estoy pues cada vez que se encanta o me llaman mi gente pues estoy para allá y asomarte aquel balcón tan bonito y aquella alhambra ¿no? ah bueno 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 ir al albaicín es siempre una maravilla toda la vez pero cuando empieza en ti a verse las cualidades vocales el arte ¿cuándo comienza todo eso? pues mira esto fue en el desarrollo curiosamente yo tendría pues eso 13 años 13 años y pico y yo todo esto se lo debo a un cuñado mío que no sabe hacer nada afortunadamente porque si no habría sido lo más pejiguera del mundo pero que de que vio en mí que tenía unas cualidades y que tenía una voz que él bueno me llevaba a la radio a Radio Barcelona a Radio Miramar a Radio Nacional de España que antiguamente en aquella época pues se hacían siempre programas de gente Nobel Sí, salto a la fama y todo eso Sí, un poco así pero en la radio y todos los domingos me llevaba alguna radio de aquello y ahí fue donde yo ya empecé hombre pues a mí me gustaba estaba claro ¿no? pero él era el que me llevaba a todas esas partes y de ahí ya bueno me salió un contrato para Galicia me salió un contrato para cantar con un grupo en fin y ahí empecé ahí fue empezando mi vida María Peralta es tu nombre y tu apellido primero Sí, sí, sí me llamo María Jesús pero no me voy a poner María Jesús Peralta María Peralta sí, pero es mi nombre y mi apellido sí y destacas en espectáculos de estos que se hacían en gira ¿no? recorriendo España Sí, sí, sí exactamente yo a Galicia fui con un grupo que había de todo ¿no? había un cómico había un grupo que bailaba una pareja que bailaba había uno que hacía magia en fin pero la verdad es que me sirvió mucho sí, sí, sí era la compañía de revista exactamente y eso andando el tiempo pues lo vas consolidando hasta el punto de que llegas a ser bueno una de las voces más apreciadas pero sin embargo ha habido en ti algo que te ha hecho no triunfar rotundamente porque a pesar de tus discos que tenemos que hablar por ejemplo del 2008 que fue loca que fue un álbum completo con 13 temas en el que intervienes aquí estás con el sal con Sobri unas canciones preciosas sobre todo ese loca todavía hay quien lo memoriza porque fue muy pegadizo y muy bien interpretado hay un videoclip en YouTube que se puede apreciar por cierto sale parte de esta casa y luego en el 2010 el borrón y cuenta nueva con unas versiones increíbles del háblame del mar marinero de Manuel Alejandro el algo de mí de Camilo VI bueno unas recreaciones que hiciste de unas canciones que se habían conocido en otras versiones pero no en tu voz y en tu voz resultaron magníficas le hiciste una brillante enorme sabes lo que pasa Antonio que en la vida hay muchas etapas entonces la etapa esa que hemos hablado antes pues era la de mi mi juventud mi juventud luego ya me fui a con un ballet flamenco a a Canarias y allí era otro sistema de trabajo que era un sistema que muy bien estaba estupendo para promocionarte un poco pero no promocionarte a nivel de de triunfar porque era a nivel global no no entonces yo ya allí conocí a mi marido ya tuve a mi hija en fin dijimos o Sanlúcar o el cante yo la verdad me enamoré de mi marido éramos una pareja estupenda y dije mira pues oye no pasa nada ya aquí tuve también la suerte de que mira como empecé cantando con la hermandad para el rocío pues la gente también me conoció luego ya me llamaba para los festivales de benéficos que he hecho cientos y pico no sé cuánto el pico no sé cuál es más de cien seguro sí 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 eran más Cruz Roja Fana todas las organizaciones el Alcáncer el Alzheimer para todo lo que me han necesitado me han llamado ahí he estado yo entonces ya ese gusanillo también lo iba yo tampoco se había muerto es decir que no es que deje de cantar y ya no en el rocío yo me explayaba también porque el rocío para mí es especial hasta el punto de que claro de que hubo gente que o sea que tuvo la inquietud de decirte María tienes que grabar claro y eso era fíjate era una asignatura pendiente que yo tenía porque si es verdad que aunque no me importó por ejemplo pues eso oye dejar el cante y venirme a vivir aquí porque yo aquí soy muy feliz esto es mi segunda tierra pero casi se puede decir que es la primera vamos pero si es verdad que ese esa asignatura pendiente si la tenía yo porque el día de mañana para mi familia para mis nietos para precisamente voy a recoger los dos álbumes que son dos joyas dos tesoros para mí sí el primero es loca con esta esto es prácticamente historia o de la antología de la música popular andaluza con loca pobre del hombre y mira que yo igual que un clavel ciego en Granada lo que dice el corazón te mereció la pena duele vuelan mis pensamientos y que no daría yo sin olvidar el oigo del universo la verdad es que son unos temas algunos inéditos totalmente porque los hizo José Miguel para mí y este es Borrón y Cuenta Nueva tu última grabación con Háblame del Mar Marinero preciosa en estado puro algo de mí Granada Sevilla la niña de fuego que culpa tengo yo como las alas al viento Borrón y Cuenta Nueva lo que tiene Andalucía y los fandangos al Guadalquivir una obra que es la asignatura pendiente como tú decías y aprobada bueno y aprobada con nota aprobada para mí sí porque oye de alguna forma pues ahí está reflejada mi voz y aunque también te digo una cosa Antonio para mí cantar el disco está fabuloso porque le ponen la música le ponen la voz la tiene pero yo soy un poco también de distancias cortas yo creo que el corazón ahí ponen la voz la voz la pone fenomenal pero el corazón yo creo que lo ponen más cuando cantas en directo por ejemplo no tiene nada que ver una sevillana rociera ahí en un disco que cantándosela sin pecado como se la ha cantado en plena romería pues no es igual pero también sé yo me consta que María ha cantado y ha rezado cantando muchas veces cuando nadie la veía o cuando la veía no cuando no tenía cámaras delante te sentías tú entre la Virgen y tú esa relación es que te digo una cosa a veces hasta me molestaba un poco que parece que ibas cuando estaban las cámaras no no como que ibas a un escenario no que ibas como para eso un espectáculo no 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 a mí me gustaba cantarle a la Virgen cuando ella estaba a lo mejor en el Cerro del Trigo por la noche de eso hay testigos porque estaban contigo vámonos para allá vamos a cantarle a la Virgen y a lo mejor no había nadie en ese momento pero de pronto pues aparecía pues bueno pero eso ya tampoco eso es inevitable tampoco lo vas a evitar ¿no? pero si es verdad que yo cuando le canto a la Virgen tampoco necesito que haya cámaras ni que en un momento dado yo le canto a ella y se acabó a María Peralta mucha gente se refiere a ella cuando dicen es la mujer del Canario el Canario pero Canario es porque era de Tenerife y precisamente allí en las Canarias se conocen ustedes ¿no? claro claro es que yo vine de Canarias con él entonces al principio me llamaba María la Canaria porque claro como era la mujer del Canario y había ido allí en una de tus giras claro yo llegué allí con un ballet flamenco con José Quintero Juan Quintero y Alicia Díaz que era una pareja ¿y él que fue al teatro y te vio y se enamoró de ti o cómo fue? no es que era otro sistema de trabajo allí se cantaba en los hoteles los hoteles tenían su sala ¿no? y no es cantar todos los días en el mismo hotel o en el mismo sitio sino que se hacían como galas ¿no? lo conozco cantan aquí y conozco ese sistema claro ese sistema estaba más María Aldani y los Valdamas recuerdo yo de esta época claro entonces a lo mejor en el día hacía dos o tres hoteles dependiendo cómo era la cosa y aparte que donde yo estaba viviendo eran los cristianos que era un sitio pequeño hoy ya es un mundo pero en aquella época era pequeño y un grupo flamenco se conocía rápidamente mi marido que era de toros de caballos y de flamenco pues anda que no se orientó pronto estaba en su sitio se orientó rapidísimo en su ambiente se orientó rapidísimo y a través de un compadre de él que yo lo conocía por un lado y él era su compadre nos presentó y ahí fue donde él no me había visto a mí cantar ahí nace el flechazo sí sí y ya entonces deciden ustedes venían a Sanlúcar no él ya tenía esta finca cuando yo lo conocí él ya tenía esta finca sí y a los tres años de yo conocerlo y hacer ya bueno la relación que tuvimos una pareja fue cuando nos vinimos ya a vivir definitivamente aquí momentos inolvidables que has vivido a lo largo de tu vida serán varios ¿no María? es una mujer que ya lo decíamos al principio siempre se ha volcado con las causas de las organizaciones sociales causas solidarias cada vez que se le ha reclamado ella misma lo ha dicho ha participado en más de un centenar de actividades benéficas de todas las asociaciones y organizaciones que la han reclamado y ahí ha estado ahí ha estado ahora ¿cómo transcurre tu día a día? Antón, la vida cambia mucho cambia no es un caso se sabe si para bien o para mal porque yo no me puedo no te puedo decir yo me cambiaría ahora por cuando vine aquí no porque de alguna forma me han pasado cosas maravillosas cosas muy desagradables claro la pérdida de mi marido para mí fue un palo eso está claro pero también me han nacido dos nietos que son mi locura estoy volcada con ellos mi hija la disfruto mucho también porque claro disfruto de mi nieto y disfruto de mi hija y bueno es otro es otro sistema de vida no es igual que antes pero pero bien bien eso es lo que te iba a decir que han habido momentos en tu vida que le ha dado un giro incluso a tu actitud a tu forma de pensar mirar las cosas a lo mejor de una manera más relativa no darle tanta importancia a lo que se le daba antes y ahora desde este punto de vista mira lo primero que ahora lo que hay que darle más importancia es a la salud que es se trata también de en fin de estar sanos y eso y es que si te lo paras a pensar pues cada época de tu vida cada etapa cada requiere hacer cosas diferentes porque es lo que requiere en ese momento yo ahora por ejemplo pues toda la semana voy a Sevilla porque tengo allá a mi hija y a mis nietos y voy a verlos y estoy un día o dos con ellos que antes pues ni se me habría ocurrido claro que sí ellos vienen para acá me vuelco con ellos es decir que con mis amigos con mi gente porque yo no dejo verás que aunque tenga mi hija mis niños pero a mi gente yo no la olvido por supuesto ni a los de Barcelona ni a los de Granada ni a mis amigos que soy una persona creo que muy afortunada porque tengo amigos como dice hasta en el infierno la verdad que tengo muy buenos amigos y el contacto ahora imagino que lo hace con videollamada con claro la presencia como se puede como se puede porque nos ha tocado vivir una época que es desastrosa pero aún así aún así lo que yo creo que no deberíamos tampoco de caer en la depresión porque no podemos y obsesionarnos hasta el punto de no vivir porque entonces no sé me han dicho que tienes dos nietos dos nietos dos nietos que son tu ilusión ahora mismo el chiquitillo todavía es muy chico porque tiene ocho meses pero el grande que tiene ocho años y además artista mi niño ha heredado la vena mi niño ese ya te acordarás ya verás porque no sabes cómo toca la batería con ocho años no lo sabes y es artista se le ve además dicen que es un clan mío un clon un clon un clon un clon un clon que es igual que yo y yo estoy loca con él mi Romeo para mí es mi locura y el chiquitillo que ya está haciendo méritos también porque el chico ya me ve y se disparata entonces en fin que soy muy feliz estoy pasando una época feliz en este sentido de anímicamente María vino de de Canarias bueno vino del exterior había estado como hemos recordado en su nacimiento en Granada y luego Barcelona luego Canarias luego toda España y viene a desembocar en Sanlúcar dándonos todo lo que ella tiene que lo principal es su voz su garganta esa voz privilegiada que cautivaba a todos los rocieros que estaban cerca de ella cada vez que la romería pues le permitió estar con con la Virgen del Rocío tanto es así que hoy precisamente estamos en uno de los salones de su casa aquí en la finca del maestre presididos por por una imagen bellísima de la Virgen María en su abocación rociera en su abocación de Virgen del Rocío y además vestida de pastora algo más rociero imposible bueno ya la Virgen del Rocío la tengo hasta merendando porque está en todas partes en mi casa la tengo por todas partes y la verdad creo que es una devoción para mí el Rocío es una forma de vida para mí es una forma de vida por ejemplo ahora llega la Candelaria pues si Dios quiere ya están pensando de que a ver si podemos ir cuando llega San José cuando llega no te digo ya nada de la romería verás y será porque no hay fiestas pero para mí el Rocío es el Rocío y para una persona y para una persona con esa devoción y con esa vocación el hecho de no poder ir habrá sido un sacrificio muy grande ha sido tremendo ha sido tremendo porque además yo he ido a verla pero he tenido que ir al monte porque como no está ni abajo y ese Rocío sin la Virgen no es no es el Rocío no es le falta vida le falta la vida ¿cómo ves Sanlúcar? desde que llegaste en el 92 fue prácticamente cuando se inicia un año muy recordado porque es el año de la Expo y es cuando viene María ya a quedarse en Sanlúcar yo llevaba 5 años aquí antes 5 años antes Sanlúcar se ha modificado se ha hecho prácticamente quitando la calle ancha y quitando las calles estas anexas a la calle ancha y eso pero Sanlúcar ha dado un cambio tremendo tremendo para bien por supuesto yo ¿qué quieres que te diga? Sanlúcar es donde vivo y donde me gustaría morir para mí Sanlúcar no hay dice que cuanto más conozco el mundo más me gusta Sanlúcar pero lo digo de verdad no ahora porque me esté grabando o que vaya a salir no, no, no es que las personas que me conocen saben que lo estoy diciendo de verdad porque cuando murió mi marido yo tenía la oportunidad de haberme ido a cualquier otro sitio podía haberme ido a Granada podía haberme ido a Barcelona con mi gente y yo me quedé en Sanlúcar que además fue un lugar ideal el que escogió Benito cuando en vida que fue aquí en la finca del maestre donde tienes prácticamente aire puro naturaleza y una casa impresionantemente bella se puede decir no, yo aquí vivo muy bien vivo muy bien vivo en un sitio privilegiado está claro pero aparte de ya mi casa de vivir aquí yo es que voy a la plaza Arcadir 2 y voy a Barbino o voy a Bigote o voy a Mil Sitios que tampoco es te digo esos dos por ser los más a lo mejor más conocidos pero voy a La Gitana y voy a La Barbiana y yo me encanta en el verano ir a desayunar a las ocho y media o a las nueve de la mañana por esa calle ancha eso para mí es un privilegio vamos es un privilegio me encanta y luego vienes aquí bueno aquí ya es otra cosa aquí ya vienes y te relajas ya sales de la bulla ya sales de la bulla porque el verano esa luna manda sí, sí, sí y aquí estás en esta magnífica casa que que disfrutas día a día pero que echas de menos como bien lo ha demostrado el que de vez en cuando haya calor humano por eso por ejemplo a nuestra a nuestra idea de venir aquí a grabar claro que sí cuando me lo dijo Francis digo ¿cómo? claro tengo la mañana hecha ya aquí con gente que vea yo entrando y saliendo claro te ves cuando lo echas de menos también ¿no? hombre a ver es una casa muy grande es un sitio muy grande y estar esto requiere gente claro que sí pero vamos que solo también se está fenomenal ¿eh? no te creas sí ¿has apreciado el valor de la soledad María? ¿eh? ¿aprecias el valor de la soledad? sí pero sola no me encuentro nunca no es la palabra que yo diga hoy es que estoy muy sola no, no esa palabra en mí no existe porque yo nunca estoy sola y precisamente por eso la valoras más claro claro que sí y cuando quiero estar sola estoy mira es decir que aquí puedo estar pero realmente sola no estoy nunca bueno a mí me gustaría ya que María ha tocado también el tema de la música de nuevo de las grabaciones que hizo ver si ella estaría en disposición le dirías que sí a alguien que te propusiera volver a grabar o ya esa etapa la cierras no Antonio yo creo que ya todo tiene en la vida todo tiene su época ahora no sinceramente una porque no tengo tiempo para porque eso requiere también una fin y quiero el tiempo que me quede libre como dice la canción el tiempo que me quede libre quiero dedicárselo a mi gente a mis niños a mi hija a mi familia a mis amigos a yo también vivir un poco pues eso normal sin tampoco hacer excesos pero vivir a vivir a vivir pero sobre todo eso quiero disfrutar de ellos porque es que se pasa tan rápido se pasa tan rápido los años por ejemplo a mi se me pasaron tan rápido los años de mi hija que no la pude disfrutar y es que es ahora cuando la estoy disfrutando más y por eso quiero a mis niños pues yo que sé estar un poquito con ellos que además tienen locura con su abuela y mira eso es por fin alguien tiene locura con su abuela aparte eso es una gran satisfacción que se tiene y ahora en estos días que estamos viviendo en esta Sanlúcar nuestra pues venir aquí a a el maestro y estar con María ha sido un verdadero placer y que nos acojas con esa amabilidad y con esa generosidad que te caracterizó siempre y que la sigues demostrando de una manera o de otra eso no cabe duda Antonio no quiero ser repetitiva porque no quiero ser tampoco que parece que siempre estoy con lo mismo pero si es verdad que mi casa siempre ha estado abierta para cada vez que lo habéis necesitado o que lo han precisado para algo es decir porque yo creo que esto es un privilegio que yo tengo también y bueno y porque no lo pueden disfrutar también la gente que en un momento dado tú te crees que ver esta imagen no es un privilegio pues yo creo que sí yo que sé a mí no pues que discos no pero por ejemplo todavía la voz parece que me va respetando algo benéfico porque necesiten para algo pero algo que realmente necesiten para lo que sea no para cohetes ni para flores de adornar no 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 para una necesidad de lo que sea importante ahí estoy yo ahí estoy yo innecesaria bueno pues a mí me gustaría saber si María quitaría algo de lo que ha tenido en el pasado o volvería a repetir su vida tal y como ha sido y si quito algo que sabemos lo que me habría quedado Antonio no podríamos estar hablando ahora de lo que hablamos de lo que ha sido la trayectoria yo creo que en la vida yo he sido una persona normal que siempre he intentado cuando he tenido que tomar una determinación o una decisión en lo que yo en ese momento creía y pensaba que era lo mejor que me he equivocado pues creo que no porque aquí estoy es decir no sé que si hubiese tomado otra decisión me habrían salido las cosas diferentes mejor o peor pero es que yo tampoco eso no lo podemos saber lo que yo no quitaba ni una coma nada yo volvería a hacer exactamente lo mismo que he hecho hasta ahora bien pues llegado a este punto bueno pasamos al tiempo de las ráfagas María un lugar de Sanlúcar la desembocadura del río una canción algo de mí un personaje histórico pues hay muchos pero Mariana Pineda me gusta como buena granadina claro claro y además su mario se llamaba de apellido Peralta así que mira me lo puso a huevo bien y ahora me tienes ahora me tienes que responder empezando diciendo me gustaría que el día de mañana me recordaran como que me gustaría que el día de mañana me recordaran pues que cada uno me recuerde con lo que he sido para esa persona yo creo que el que le haya caído bien me recordará con cariño y a los que no le haya caído bien pues ni me recordará así que los míos los que me conocen yo seguro que me van a recordar con cariño bueno yo me encuentro entre ellos y yo creo que muchos de ustedes prácticamente entre esas personas que recordaremos o os estaremos siempre en deuda con María con muchísimas con mucho agradecimiento hombre sobre todo cuando saquéis el programa eso pues mira todavía está por aquí seguro seguro María muchas gracias por haber tenido la amabilidad y la hospitalidad de prestarnos tu casa la amabilidad de esta entrevista porque también tú eres una persona de esas que se dicen tiene una entrevista y a ustedes muchas gracias por su atención volveremos en un próximo programa hola María a ver que desde aquí tu amiga María Luz y yo te deseamos toda la felicidad que tú te mereces y muchísimo más te queremos y te adoramos un besito María que te queremos mucho la generosidad es una virtud que se demuestra con la actitud con el carácter y con la voluntad de ayudar a quien lo pide sin otras pretensiones es el mensaje que podemos extraer después de haber visto la entrevista realizada a nuestra anfitriona la cantante María Peralta que nos ha anunciado que no volverá a los estudios discográficos si no es por una causa solidaria hola María estoy hoy aquí para mandarte un beso enorme desde Córdoba y para agradecerte tanto en mi nombre como en el de mi familia lo bien que nos trata siempre como nos hace sentir como si estuviésemos en casa y en familia cuando vamos a esa maravillosa tierra que es San Lucas de Barrameda y nos recibe en tu casa siempre con los brazos abiertos y quería decirte que conocerte ha sido una suerte pero tenerte como amiga eso es un lujazo eso no tiene precio te mando un beso muy muy grande espero que nos veamos muy pronto y podamos echar un ratito estupendo hola María mira aquí estamos una pequeña representación de la familia para saludarte a través de este bonito programa y desearte bueno pues que todo vaya muy bien y tenemos muchísimas ganas de que llegue el buen tiempo para pasarlo contigo unos días en San Lucas y con tu gente un besito muy grande te queremos hola María nos ha encantado el vídeo que nos has enviado que has grabado en tu programa de televisión te mandamos un saludo muy afectuoso desde Valladolid y estamos deseando de ir a San Lucas de Barrameda a verte bueno un beso María un beso muy grande María te queremos María un beso chao tengo ganas de verte chao hola madre de mi alma como te conozco casi desde que empezaste a cantar o sea que unos 50 años es un gran honor poder hablar aquí y estoy encantada por decirte que eres maravillosa gran amiga del alma y que te tengo mucho cariño pues tú ya sabes que vivo lejos en Alemania y solo puedo ir una vez al año a San Lucas para verte es un lugar encantador y siempre nos lo pasamos de maravilla allí pues enhorabuena por el programa estoy segura que les gustará a todos los que lo vean y te deseo mucho éxito con eso pues venga mi niña te llevo en el corazón tú sabes cuídate y besos chao buenas tardes Buen día alegramos mucho el programa que nos está haciendo la televisión local porque tú te mereces muchas cosas y eso hay más exactamente por tu trayectoria y por tu vida lo generosa que eres lo generosa que has sido siempre y la buena persona que eres te lo mereces todo aquí tus amigos Juan y Guani te desean lo mejor y te felicitas por el programa y te damos un besito que te queremos mucho un besito te vaya todo bien en la vida gracias por ser por hacer por tu amistad Dios María decirte todo lo que me gustara no puedo por el tiempo pero sí también agradecer a que se hayan acordado una vez más de ti por como eres y por como quieres a Sanlúcar y también decirte que estamos orgullosos de que hayas pasado a formar parte de nuestra familia María te queremos te queremos hola Marietta bueno hoy nos has dado plantó pero hubiéramos estado encantadas de que estuvieras aquí como siempre con nosotros te queremos mucho tus amigos un beso venga te queremos venga María te queremos mucho enhorabuena enhorabuena por el programa venga artista buena gente queremos buena gente venga hasta otro día María como artista sobran las palabras como persona y humana que eres y buena amiga todo lo demás te queremos mucho un besazo yo que te voy a decir María como torrino tienes una voz excepcional pero como amiga tu voz me retrae tantísimos recuerdos de buenos caminos buenos momentos por esas arenas que de verdad se me ponen los vellos de punta cada vez que te oigo un beso muy fuerte hola María hola María mira María pues estamos aquí porque te queremos agradecer que todos los años cuente con nosotros para hacer la peregrinación a Rocío y nada aquí vamos andando porque hija con la buena forma física que tú tienes cualquiera te pilla por aquellas arenas y bueno María esperemos que este año el COVID nos deje hacer camino y podamos disfrutar y echar un ratito agradable como todos los años pues sí porque estamos deseando es verdad que llegamos reventadas pero bueno la experiencia merece la pena y bueno María ya nos vemos un besito un besito las obras que dan las gente se van otros que vienen las continuarán la vida sigue igual la vida sigue igual lasaineème le pungal la vida sigue igual la vida sigue igual la vida Gracias.